Hay un viceministro que podría meter en un tremendo problema a Luis Abinader y es que en el gobierno del cambio no conviene tener a un funcionario dando galletas atento a que supuestamente él es panaful del presidente. Ahora que se está reactivando la economía y el resto del mundo vuelve a abrir sus puertas y tú vas a retomar tus planes de viajar dentro y fuera del país, el turismo interno que por cierto tanto me agrada. Te recomiendo que te pongas en manos de los expertos en ese tema, la gente de ViajaTours. Si tú tienes, digamos, una agenda que reanudar en ese sentido, el número que ves en pantalla te vendrá como anillo al dedo. Ahí está también las redes sociales de ViajaTours que también son expertos en la confección de actividades de ocio, por ejemplo, bodas, cumpleaños. Yo diría que literalmente son expertos en esos momentos que tú buscas para sentirte bien contigo mismo y con tus amigos. ViajaTours, dejo los números de contacto, ahí lo tienes en pantalla para que, caramba, ese viajecito que te quieres dar dentro o fuera, ya que estamos volviendo a la normalidad. Retomes y ejecutes ese plan tan placentero. Me decía recientemente Jorge Minaya, analizando un tema que tenía que ver con, me parece que con Agustín Laje y Héctor Guerrero Heredia, o lo decía en un análisis que él hizo, el hecho de que basta ser dominicano, por así decir, para sentir el Trujillo que tenemos dentro. Habla muy mal de nosotros como ciudadanía el hecho de que en pleno siglo XXI aún estemos escuchando el mito. Relatos urbanos de, digamos, de personas que no necesariamente tienen poder, sino que más bien están cerca o se sienten, peor aún, se sienten cerca del poder para que se le active el Trujillo Mode On, es decir, el modo Trujillo, y no solo comiencen a ofrecer galletas, sino que también las den. Claro que esto habla mal de nosotros como sociedad. Siquiera un caso aislado, señores, en pleno siglo XXI, porque si usted me dice a mí que tú estás ofreciendo galletas, atento a ti, entonces yo me digo, tú eres un cascarrabias, lo entiendo. Pero cuando escucho el cuento de que hay un funcionario que está ofreciéndole galletas a la gente, atento a que es amigo del presidente, miren mi reacción, miren, la indignación que siento, que experimento, incluso hasta vergüenza ajena. Y hay un caso que yo quisiera creer que no es cierto. Que quisiera pensar que es mentira, con un funcionario viceministro, lo tengo por aquí el dato, es supuestamente el viceministro de Interior y Policía, Víctor Castro Izquierdo, y quien habló del tema fue inicialmente Julio Martínez Pozo, y el conflicto es que supuestamente este señor está en una construcción de su apartamento, unas modificaciones, y el hombre tiene en eso ya siete meses. Pero en esa franja de tiempo, ha sometido a una tortura al resto de los inquilinos de ese edificio. Hay una gran parte de ellos que se sienten atemorizados porque el hombre es muy bravucón, y le gusta no solo dar galletas, sino que también tuvo un choque con un inquilino o con un vecino, e incurrió en la susodicha práctica. Yo no sé si el presidente Luis Abinader está viendo esto. Yo no sé si él escuchó a Martínez Pozo en caso de que sea cierto, y mandó ya hacer la averiguación del lugar. Pero señores, señores, vamos a caer en cuenta en esto. En el siglo veintiuno, un trujillito, y más en el gobierno del cambio. Yo escuché algunos casos del gobierno de Danilo Medina. Incluso el caso de un supuestamente un funcionario que le arrebató la vida a un delivery. Y eso se quedó así. Nunca salió a la palestra pública. Nadie habló de eso. Pero se supone que este es el gobierno del cambio. Ojo con algo. Yo no me creo ese asunto del bendito cambio, pero amén. Hay que restregárselo en la cara a Luis Abinader. En el gobierno del cambio, tenemos un funcionario asumiendo una conducta propia, yo no diría del tujillismo, sino del balaguerismo. En donde había gente que, atento a que era amiga de un general, atento a que era amiga de un capitán, o en sí un general o un capitán dando galletas de mano, atento a que era un panaful del presidente. Cosa rara. El presidente, incluso Joaquín Balaguer en sus últimos gobiernos, ya ciego, pero amén. Claro que yo entiendo esa conducta en aquel entonces. Porque veníamos de salir de la era de Trujillo. Y mucha gente que tuvo poder en la, bueno, poder obviamente con la quiesencia de Trujillo, pues esa gente siguió teniendo cierta cuota de poder en los gobiernos de Joaquín Balaguer. Pero hoy en día, después de las tantas transformaciones civiles, o más bien evolución civil de nuestra sociedad, escuchar el cuento de que un funcionario, un viceministro del Ministerio de Interior y Policía, ojo con eso, el Ministerio de Interior y Policía, esto podría terminar en un escándalo bochornoso que salpique quizás no directamente a la policía, pero el Ministerio de Interior y Policía de Chubasques, que al menos hacia afuera no es una persona que proyecte ser imponente, que proyecte ser soberbio, avasallante, pero entonces un viceministro exagera la nota. Y le echa a perder entonces la imagen pública que él quiere forjar. Oigan eso, galletas en pleno siglo XXI, hay que preguntarle a Binader si realmente él conoce a Víctor Castro, si Víctor es realmente su amigo, porque perfecto, jala a tu amigo y aconsejalo. Dile a Luis que eso que él está haciendo no está nada bien, digo yo, si es que la denuncia que hizo Julio Martínez Pozo es certera. Esta taza hasta el fondo y no es para menos porque el sabor, la textura, el aroma de mi café es digamos te lleva a él. Hay que decir que mi café tiene cuatro sabores, chocolate, vainilla, caramelo, avellana, el sabor normal que sería el quinto y vienen más sabores en camino. Este proyecto se inicia en República Dominicana, pero ya se está expandiendo en todo Estados Unidos y chilenos, colombianos, argentinos, están probando ya lo mejor del café de República Dominicana, mi café. Llama o textea ahora mismo al número que ves en pantalla y entérate por ti mismo de lo grato que es probar mi café. Señores, la barcaza está en dos semanas en República Dominicana. Ahora bien, la gente de la barcaza ha dicho algo a lo cual yo tengo que salirle al frente. Ellos están hablando, están acusando de que hay una campaña de descrédito contra la empresa Seaboard Marine Corporation. Yo he visto que otros colegas se han referido al tema, tanto en YouTube como fuera. Incluso Rogelio Cruz habló de ese tema y he visto mucha gente en las redes sociales que ha colgado video en sus cuentas. De hecho, yo le he dado retweet a por lo menos a uno porque básicamente es una reacción espontánea. Yo no sé de hecho quién fue la primera persona que tocó el tema. Yo lo leí e hice cuenta de que en efecto esa barcaza no debería estar en el río Osama. Ahora bien, cuando uno investiga se percata de que la primera persona interesada en que esa barcaza no esté ahí es el presidente Luis Abinader porque en su gobierno hay un plan de saneamiento del río Osama. Ojo, que yo no creo que quizás sea de repente un asunto que el presidente lo vaya a hacer por un interés genuino. No, hay un proyecto en el cual un grupo empresarial pues se beneficia de eso. Es decir, que hay un aspecto teleológico que está en el rango de lo crematístico. No quizás una lucha genuina por restaurar esa franja del medio ambiente que hemos perdido fruto de tener esa barcaza ahí y también a hoteles pues contaminando esa zona. Ahora bien, ellos dicen que hay una campaña de descrédito. Miren, al menos este medio como tal, lo que hemos hecho hasta ahora es una crítica genuina. Sí, no deja de sorprenderme que teniendo a Luis Abinader el interés en que se sane el río y tomando en cuenta de que esa extensión que se le dio a la barcaza o más bien a la empresa que la tiene operando ahí, se podría tildar de una resolución amañada. No entiendo por qué el presidente no se ha parado en dos patas y le ha prohibido a esa empresa que traiga una segunda barcaza que contaminará más. Como ellos mismos no lo dijeron, que la segunda barcaza contaminará menos que la primera, es decir, que la primera contamina y que la segunda, aunque no contamine más, no deja de contaminar. El presidente, a pesar de eso, no ha tomado el toro por los cuernos, ¿no? E incluso más bien el mismo ministro de medio ambiente, Orlando Jorge Mera. Es decir, que si usted me pregunta a mí, daría la impresión de que esa empresa puede más que la voluntad del presidente. Más aún cuando esa voluntad se traduce en algo de lo que nosotros como ciudadanía nos vamos a beneficiar. Yo me puse bruto y no entiendo. Porque el presidente quiere que saquen esa barcaza de ahí. Y el presidente tiene en sus manos el pretexto idóneo. Esa resolución que dio Ángel Pérez, otrora ministro de medio ambiente, esa resolución o permiso que dio Toca Simó en los últimos días del gobierno de Danilo Medina, ambas son cuestionables. Lo suficiente como para revocar ese permiso. Y el presidente no hace nada. Y una segunda barcaza que viene. Explíqueme usted a mí en manos de quién estamos. Parece ser que aquí no hay autoridad. No la hay. Porque incluso siendo esta la voluntad del presidente que saquen esa barcaza ahí, lo que tenemos es que van a instalar una segunda atento a ellos. Aquí no hay autoridad. Así de simple. me 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 Gracias.